que chale people bienvenidos a el hombre hombre si un juego que se juega desde el navegador así es pero mira mira de hecho ya estamos liando aquí pues se puede empezar 55 gajas combinados de salmonella y diarrea bueno supongo que eso es lo que llevamos es el asesino serial el hombre hombre que sigue no sé que como fuera las autoridades advierten que no tiene huesos y es extremadamente peligroso que se recomienda a los residentes que cierren las puertas cierren las ventanas tal tal es todo por las últimas noticias y volvemos a la programación regular ahora esto es lo que llamamos música para dormir volvemos 25 ok w s min porque porque tengo esto acá no no lo puedo ocultar qué es esto ah ok el hombre hombre supuestamente este chico y este chico porque lo que dice la página es que no tiene piel pero sal de ahí toma el cuchillo ok si recuerdo haberlo jugado solo que yo lo recuerdo jugar normal no no desde el navegador que se yo ahí está ok y con cual atacaría pasa maldita si ahora como lo voy a hacer ah dijeron que no tiene huesos no me acordaba levanta 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 ahí está para frente jajaja ahora rápido 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 ah 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 déjame pasar que el estado haciendo la televisión ahí está o no ah ah ahí estás ah 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 carl el arrastrado o algo así maldito no ah 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 ya no la hice eh ¡No levanto! ¡No levanto! ¡No levanto! ¡Pero! ¡Asegínalo! 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 ¡Lo has matado! Tipo final 2 minutos 48 segundos Objetivos bonus Encuentra El stash No sé qué es eso Mueve la televisión a la habitación Mata a Carl en la habitación Encuentre en menos de un minuto Finaliza en menos de un minuto Aquí está nuestro hombre, hombre Supuestamente... No sé, es porque... Abajo dice, espérense chicos ¡Gracias por jugar! ¡Ajá! Los créditos Y reiniciar Por cierto, aquí dice... ¿Qué es esto? He creado una broma, no sé qué... La verdad... Ah... 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 Y para que sea... ¿Por qué se llama el hombre, hombre? La leyenda dice que actualmente... El hombre que mató... Ah... Ok... Ok... Que mató... Y les quitó la piel a muchos diferentes otros hombres... Ahora lleva encima esa... Esas pieles... Es por eso... O sea... El hombre, hombre... Ah... Sí... Dice... Pero... No es como si simplemente se pudiera llamar... Eh... No es como si... Si fuere... Si fuera un... Si... Si siguiera siendo un... Hombre... Y no sería mejor llamarlo... El hombre piel... Dice... ¡Cállate! No vengas aquí a... A decirme cómo hacer mi trabajo... Ah no... ¿Cómo dice? Dice... Ah ya... Dice como... Cállate... No vine abajo... Aquí va... Algo así... Algo así quiere decir... O sea... Bueno eso fue el man man... El hombre, hombre chicos... Espero les haya gustado... Un juego cortito... Pero divertido... Y ya está... Nos vemos en la próxima... Bye... Bye... Bye...